En un hecho que adquiere ribetes de escándalo, tiene como protagonista al alcalde de Independencia, Antonio Garrido, quien fue grabado en plena calle regalando billetes. Soy el Farcas Piojento, se defiende el Edil desde 1996. María José Soto nos cuenta ya desde la comuna adelante. Claro que sí, dura solo 39 segundos ese video, pero sin duda ya ha causado mucha polémica y el alcalde ha querido defenderse. Está en vivo y en directo con nosotros, alcalde. Cuéntenos primero, ¿de qué se trata este video? Porque evidentemente no lo interpreta. El alcalde está regalando dinero a las puertas del municipio. ¿De qué se trata? A ver, primeramente, esto lo he hecho toda mi vida. Ayudar al pobre, al necesitado. Esta es gente que vive en la calle Bogotá, que son curaditos, que no tienen ayuda de nadie. Muchos de ellos son del hospital psiquiátrico y no hay ninguno de ellos que vive en la comuna. Menos que voten la comuna. Segundo, ninguno de ellos tiene que ver identidad. Y esto lo he hecho toda mi vida yo. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Alcalde, estamos viendo en este momento el video. Cuéntanos a qué imagen corresponde, qué día. ¿Cuándo ocurre esto? Usted me decía que todos los viernes son como los San Viernes en el municipio, ¿no? O sea, un San Viernes, como dicen ustedes, y yo pillé a la gente que estaba firmando, no le dije nada. Son socialistas, que lo único que quieren es perjudicarme. Que no quieren ellos, con el nombre que tienen, no quieren que yo sea un hombre social, que ayude a la gente. Y además que lo he hecho toda mi vida. Y soy admirador del señor Farca. Muy admirador de él porque es un hombre muy bueno, que no cambie nunca, aunque lo critiquen. Yo soy, como dije antes, el Farca Pio Gento, porque soy un hombre pobre. Pero lo que puedo hablar es... Alcalde, sí, su oponente, Gonzalo Durán, del Partido Socialista, que busca la alcaldía de Independencia, que usted tiene desde 1996, en la última elección, con un contundente 53%, va a presentar una denuncia a la Contraloría. ¿Usted sabe que puede estar contraviniendo la ley electoral al regalar dinero a la gente? A ver, yo creo que si me producen que yo ayude a los pobres, no sé en qué mundo estamos. ¿Pero le parece que es la forma correcta? Ahora, con qué moral, el señor Durán me ha dado una acusación a mí, menos de plata. ¿Alcalde? O sea, yo regalo el 40% de mi suerdo. Ya, esa plata es suya. Sí, es mía. ¿No es de los contribuyentes de la comuna? No, por ningún motivo. Si ese es de mi suerdo. Mire, yo gano 4 millones mensuales, de los cuales saco 600 a 800 mil pesos todos los meses para regalárselo a los pobres. Y lo voy a hacer toda la vida. Y lo he hecho siempre. A usted lo pueden denunciar eventualmente por cohecho. Se puede determinar, finalmente la Contraloría puede determinar que usted está incurriendo en un delito. ¿Qué piensa de esa posibilidad que eventualmente lo podría sacar de la carrera por la reelección? A ver, yo creo que eso es imposible. Porque la gente de la Contraloría es gente que estudia el tema, es gente honrada, gente seria, que aquí ya llevan no sé cuántos años controlándome a mí. Ya han hecho su trabajo perfecto. Y no se le olvide que me han acusado de otras cosas. Y yo nunca, pero nunca he salido sucio de nada. Todo lo contrario. Soy el alcalde de los pobres yo. ¿Usted nunca esperó que alguien cuestionara de alguna forma este video? Usted vio que lo estaban grabando ese día. Usted dice hace 16 años tengo esta práctica. ¿Nunca pensó que alguien podía cuestionar en época electoral esta práctica? No, porque ni siquiera lo pensé, porque como lo he hecho toda mi vida, no pensé que había gente tan sucia y tan cochina, tan murienta como estos socialistas. Alcalde, lo que dice... ¿Alcalde, estuvimos con... Sí, perdona María José, lo que dice Gonzalo Durán, el candidato socialista, es que este no es el primer hecho de corrupción que a usted se le imputa. Recordamos cuando fue sorprendido llamando por teléfono al director de tránsito para que le renovara la licencia sin hacer parte del examen, por ejemplo. Hechos que pueden interpretarse como no adecuados para un edil. Si la Contraloría estuvo acá y dio un informe donde yo salgo limpiecito de todo. Si yo no soy delincuente, yo no soy ladrón, soy el alcalde de los pobres, el alcalde del pueblo. Bueno, la Contraloría probablemente va a investigar al alcalde porque efectivamente el candidato Gonzalo Durán está pidiendo que se haga eso. Pasemos a escuchar las declaraciones que dio esta mañana. La verdad es que nos parece vergonzoso, inaceptable. No es la manera correcta, justa, de enfrentar el tema de la pobreza, repartir plata para que la gente compre una cañita, como él dijo. Esto es una actividad de campaña. Él lo está haciendo desde ahora. Ustedes se imaginarán que si lo hubiera hecho antes se habría sabido del mismo modo que se supo ahora a los pocos días. No importa de dónde viene la plata, si es personal o recursos municipales. Hay que investigar, primero, su procedencia y, segundo, sí o sí hay recursos municipales comprometidos. A ver, le respondo al tiro. Primero, ¿con qué modal habla el señor Durán? Segundo, el plata de mi bolsillo, de acá de mi bolsillito, son 800 mil pesos mensuales que regalo a los pobres. ¿Alcalde? Así que, si él quiere ser alcalde, que se la gane limpiamente. No haciendo cosas que no corresponden. ¿Por qué usted dice esto contra los socialistas y dice que en el fondo lo andan persiguiendo? ¿Hay una historia personal entre usted y el señor Durán? ¿Cuál es el problema ahí? Pero si lo sabe todo el mundo. Le he ganado cuatro elecciones, ya. Ah, ya, que solamente hay una rivalidad política. ¿Y cómo saben que no me van a ganar nunca? Claro. Alcalde, estuvimos durante la mañana conversando con algunas personas acá, gente que vive en la comuna, por supuesto, y comentaba, el alcalde es muy bueno, lo queremos. Cuando uno sube y habla con él, incluso hay posibilidad que uno le vaguen las cuentas. Eso tampoco se ve como una buena práctica, por ejemplo. A ver, vamos separando las cosas. Pero queremos escucharlo, escuchémoslo, escuchémoslo a las personas. A ver, ya, por supuesto. A veces que he venido, sí he tenido buena ayuda del alcalde, pero, como te digo, sin pedir nada, cambio. ¿Quién le pide plata ahí no le paga la luz, le paga el agua, a gente modesta, a tercera edad? Es un hombre que ayuda. La gente que viene aquí son curaditos, son ebrios. Él le da mil pesos para ir a almorzar. Ahí está la respuesta. ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Pero pagar las cuentas, alcalde? Mire, hay un matrimonio que ella tiene 97 y yo tiene 95. A ellos dos les pago la luz y el agua, toda la vida. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Quién me va a impedir eso? ¿Que yo no me perdenciano? Alcalde, hay algunos vecinos que lo critican porque dicen que usted pone su credo religioso por sobre la libertad de todas las personas que están ahí en la comuna con estos letreros que dicen Cristo es más grande que tu problema que usted mandó a poner. ¿Qué dice a esas críticas? ¿Y eso tiene algún adote? Que le dicen que es canuto, que es una expresión ofensiva. Pero no importa, qué orgullo más grande que me digan canuto. Pero usted, una consulta para usted. ¿Tiene alguna duda? ¿Usted cree que Dios es más grande que su problema? Ese no es un tema de la política, es un tema personal. Bueno, entonces, a lo mejor usted es atea, y no está ni ahí con Dios. Pero ahí la va a tener que pagar. ¿Acuérdese que le va a hallar el cuco? Sí. Y además que usted no le anda muy simpática tampoco como periodista. Le parece a usted, alcalde, bueno, que lástima. Le vaya de la simpatía que usted tenga o no, porque ahora lo rejola. Sí. Bueno, no importa. Vamos a conversar del tema. ¿Usted está de acuerdo en que se investigue? Hasta acá. ¿A partir de mañana la Contraloría está de acuerdo en que investiguen efectivamente si esta es plata que usted está sacando del municipio o es plata suya? No, mire, aquí yo creo que la ley es una sola. La gente de la Contraloría es ley. Yo aquí le abro las puertas. Que hagan lo que ellos quieran, que le dicen lo que quieran, porque yo no he robado nunca un peso. Todo lo que hago es regalar. Y le voy a seguir haciendo hasta que me muera. Le agradecemos al alcalde. Entonces, estar en Tele 13 tarde, una cañita y un pancito, dice solamente que es lo que regala finalmente, y un plato por otro con tallarín. Tiene de 16.000 pesos, entonces, y está seguro que el viernes va a tener más gente seguramente aquí, a las afueras del municipio. Algo que decimos ya va a ser probablemente investigado por la Contraloría a partir de mañana. Carola. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes.